Ayer acá en el programa les contábamos acerca de un accidente ocurrido en Talagante, dejó más de 15 lesionados y hay gravísimas denuncias en contra de la locomoción colectiva de la zona, sobre todo por la velocidad a la que circulan los vehículos. María José Soto tiene los detalles. María José, buenos días. ¿Cómo están, Carlos? Desde el hospital de Talagante, para contarles justamente de lo ocurrido ayer. A esta hora ya todos fueron afortunadamente dados de alta estos pasajeros, pero una de ellas incluso tuvo una fractura de clavícula. Milagroso, por decir, por lo bajo, porque uno revisa las imágenes y es realmente impresionante. Lo que pasó es que este bus, supuestamente a exceso de velocidad, intentó esquivar otro vehículo. Bueno, perdió el control, en todo caso, ahí el conductor, ustedes están viendo, y quedó, justamente chocó con un árbol primero, luego volcó y después chocó contra un poste. Entonces realmente es impresionante, los propios pasajeros ayer no podían creer que la habían sacado prácticamente muy barata. Estamos con el alcalde de la comuna, Raúl Leiva, para que nos cuente, efectivamente, usted hablábamos hace un poquito de rato, sienten un poquito de discriminación con lo que pasa con el Transantiago. Los santiallinos nos quejamos del Transantiago y aquí ocurre lo mismo. Aquí en el transporte rural, en definitiva, también se ve mirado a menos, hay 10.000 personas que se transportan a diario y que tienen que pasar por esto todos los días. Aquí hay un problema de inequidad terrible, inequidad territorial terrible, porque existe un incentivo perverso que discrimina a nuestros pasajeros, sobre todo a nuestros estudiantes, y genera una problemática enorme. En Santiago los pasajes están subvencionados, aquí hay un sistema perverso que lleva a los conductores de la Comisión Colectiva a exceder los límites de velocidad porque su remuneración viene dada por un porcentaje de la recaudación. Ese incentivo perverso hace que este sistema, que es muy complejo, tenga muchas problemáticas y, en definitiva, los que pagan los costos de un mal servicio, de una mala calidad y con inseguridad son justamente los pasajeros de nuestra zona. Para que entenderlo mejor, corran por cortar boletos, que es lo que pasaba, por ejemplo, con las micros amarillas antiguamente, ¿no? Ese es uno de los principales, es uno de los problemas, es uno de los resabios. Y eso también nos genera una discriminación muy importante con los estudiantes porque como el conductor, su remuneración viene dada por la recaudación y, obviamente, el pasaje escolar tiene un costo mucho menor, su recaudación es menor, su remuneración es menor y, por consiguiente, se le discrimina y se corre muchísimo. Esas son problemáticas graves en nuestra comuna que venimos denunciando desde hace mucho tiempo y que exigimos y solicitamos que también se dé una regulación más importante. Problemas como el transporte público requiere de una intervención directa del Estado. Los alcaldes del sector poniente de la región metropolitana trabajamos muchísimo, más de tres años, en la concreción de un proyecto que estimamos va a cambiar esta situación que es el metrotren, que estaría operativo en el año 2016. Pero, en intertanto, nuestros vecinos, talagantinos y de toda nuestra zona siguen corriendo riesgos como el de ayer, que es una prueba patente de lo que puede suceder y de los riesgos asociados a este sistema de transporte. Hay fiscalización por parte del municipio. Ayer la nota se veía, por ejemplo, que corrían muchísimo, que incluso al vehículo de prensa le costaba alcanzar al conductor del bus. Me imagino que corren muchísimo más también en carreteras, cuando toman la carretera después hacia Santiago. Bueno, se ha solicitado fiscalización mayor a carabineros. De hecho, nosotros como municipio hemos comprado equipos de radar para entregar a carabineros y que fiscalicen estas verdaderas carreras que se producen. Vuelvo a insistir, en un sistema perverso, en donde no hay incentivo por parte del Estado tampoco al ingreso de nuevos operadores del transporte. Por eso existen tan pocas líneas y, por consiguiente, tan poca competencia. Y eso genera un problema atroz a los vecinos de nuestra comuna. ¿Cuál sería la solución que pidieron ustedes hasta, por lo menos, el 2016, que llegue otro tipo de transporte? Una intervención directa del Estado, que el transporte público no puede quedar entregado solo al mercado, sino que tiene que haber un rol activo por parte del Estado. Un mercado que no está regulado, un mercado que tiene muchas barreras de entrada. Y esta inequidad territorial, que sentimos 18 comunas de la región metropolitana, que no tenemos Transantiago, en donde en Transantiago se paga por pasajeros transportados, independiente si es estudiante o no lo es. Nuestros vecinos deben soportar el 100% del valor de su pasaje, que en caso de Talagante, Santiago, son mil pesos. Sin embargo, en el Gran Santiago, 38 comunas, el Estado subvenciona casi un 40% del valor de ese pasaje. Hablamos de inequidad territorial, hablamos de discriminación, porque el sector poniente de la región metropolitana viene a ser el patio trasero. Nosotros tenemos las trancheras, nosotros tenemos los vertederos y un mal servicio de transporte público. Agradecemos muchísimo, alcalde, por aclararnos también estos puntos. Por supuesto que vamos a seguir tratando el tema. Es parte, entonces, del escenario del transporte rural. Lo decía el alcalde, 10.000 personas se movilizan a diario pagando mil pesos aproximadamente por pasaje. Vean ustedes, entonces, las condiciones y los peligros que corren a diario de todas estas personas. Una denuncia con muchísimo fundamento la que están haciendo ahí la gente de Talagante. Muchas gracias María José y gracias también al alcalde. Buenos días. Buenos días.